Hola amigos, buenos días, ya estamos 2 de noviembre, pues ya ha llegado la tormenta del día de muertos, los estrellas van a seguir siendo con lluvia, con un poco de calor, aunque van a disminuir las temperaturas por efecto de ese sistema frontal y sus tormentas, su línea de turbonada, su vaguada prefrontal, van a haber igual mucho viento en la costa, posibles turbonadas, el viento de norte, así que tomen precauciones los pescadores, los navegantes, en el interior de la península, pues posibles tormentas fuertes, granizadas, así que tomen precauciones si sale de casa y si conduce por la situación de las lluvias, que al parecer va a continuar todo este fin de semana con la llegada de este sistema frontal. Aquí están las imágenes satélites de ayer, aquí la línea de tormentas asociadas a la vaguada prefrontal y el sistema frontal que estarían llegando el día de hoy a la península, inestabilizando toda la región, igual aquí se metería una vaguada inducida por la misma circulación que se genera por la llegada de este sistema frontal y pues esta situación va a dejar mucha lluvia para el día de hoy, hay que estar muy atentos. Esta es la carta de pronóstico, el frente frío en sí se va a extender hasta el noroeste de la península, hasta la parte suroeste del Golfo de México, generando viento de norte, con vientos hasta de 60 kilómetros por hora, podrían andar en las costas de Campeche y parte de Yucatán, oleaje hasta de 2 metros, esto va a ser precaucioneses navegantes, y vemos la línea de turbonada llegando a la parte oriental de la península y esta vaguada prefrontal, bueno, vaguada inducida, los dos sistemas con el sistema frontal van a hacer mucha inestabilidad, muchas tormentas en lo que es el día de hoy, el día de mañana y ya para el día domingo posiblemente se va a disminuir un poco, pero la inestabilidad va a seguir latente en toda esta zona, así que van a haber precipitaciones importantes. Esta es la carta de lluvias, fíjense cómo toda la península de Yucatán con tormentas fuertes, muy fuertes, asociadas a la línea de turbonada, la vaguada prefrontal, la vaguada asociada, el sistema frontal, mucha humedad, mucha convección, igual en las zonas donde habrá más calor, es más factible que se den tormentas más fuertes, incluso con granizo y viento fuerte, mientras que en el sureste del país vemos que incluso tormentas torrenciales, en la parte sur de Veracruz, parte de Oaxaca, ya posibles inundaciones asociadas con este sistema frontal, el viento también, vean cómo va llegando rápidamente, vientos hasta de 60 kilómetros por hora llegan a la península en el transcurso del día de hoy, así que va a haber una condición de viento de norte, aunque poco a poco va a ir perdiendo intensidad, ya por el fin de semana el frente se estaciona y pierde intensidad, se empieza a retroceder, pero por lo menos hoy y mañana habría condiciones adversas para navegación en la zona costera. Las temperaturas disminuyen igual un poco, temperaturas entre 30 y 35 en la parte oriente de lo que es Yucatán, parte de Quintana Roo, igual en Campeche, en algunos puntos entre los 25 y 30 grados, asociados con las tormentas eléctricas que se darían desde temprano, así que pues una condición de disminución en las temperaturas, pero no será algo tan significativo. Mañana, pues les digo que el sistema frontal ya se empieza a estacionar, se extiende una vaguada sobre el occidente de la península, todavía la línea de tormenta, la línea de inestabilidad generada por el frente, generando tormentas eléctricas todavía sobre la península para el día de mañana y esta vaguada también, en combinación con la entrada de marítimo tropical, pues va a seguir dejando condiciones este sábado, así que este puente también, que es un puente vacacional, pues vamos a tener condiciones de lluvia. Y para el domingo, pues el sistema frontal se disipa, pierde intensidad rápidamente, sin embargo, la entrada de marítimo tropical y sus remanentes generan algunos chubascos y un nuevo sistema frontal estaría llegando a la parte noroeste del Golfo de México, igual con su vaguada perfrontal, pero al parecer también va a tener la misma situación del frente del día de hoy, al parecer será bloqueado y no va a llegar con densidad, si es que llega. De todas maneras, hoy disfruten su día de pibes con lluvias, con tormentas eléctricas, tomando sus precauciones, les deseo un excelente fin de semana.